¡Suscríbete al canal! Y pues, sí, son muchísimas cosas. Y vean, lo primero que tengo es esto, que este viene siendo un tapete para la mesa, como para comer. Esto lo pones así en la mesa y ya pones tu plato y así. Sí, es un table mat y bueno, este es de los pica piedras, pero cuando eran niños, de la versión de niños. Y este viene siendo de Hannah Barber de 1989. Y estos los vendieron en las tiendas gigante hace muchísimos años. Les digo, este es del 89 y sí, es este original de los pica piedras. Parecían nada más como que si fuera un papel plastificado, pero en realidad pues así lo vendían. Y pues, sí, es este. Y este es como tema navideño, porque como verán, pues tiene aquí un árbol de navidades, ¿sí? Y vean la piñata, ¡qué padre! ¡Qué chistoso! Es como un animal produce una piñata, vean, y están saltando los dulces. Está muy padre. Pero sí, este es el primero y vean, el detalle tiene así hormiguitas dándose regalos y así. Está muy, muy bonito. Y bueno, este es el papá y la mamá de Pedro Pica Piedra. Eso sí, esa es una de las piezas que más, más amo en mi colección. Y sí, hoy están como que todo el espacio. Hice la cámara más hacia atrás porque tengo mucho que mostrarles. Y bueno, vamos con lo siguiente. Y lo siguiente es esto. Vean esto. Este viene siendo un kit de pintar y viene con el videocassette y viene con colores y viene con hojas para dibujo. Y este es de los Flintstones de Hanovera de 1994. Y sí, es un kit para pintar, así como para los niños. Y bueno, este, como verán, viene todavía con su, este, con su caseta, así, su VHS que este te enseña cómo dibujar. Dice cómo dibujar a los Pica Piedra. Viene con un sacapuntas, un borrador, colores y colores de estos de lápiz. Y viene con estas hojas. Bueno, aquí no alcanza, pero sí, aquí se alcanza a ver. Este son como, es como un cuadernito, como un librito para que pintes y aprendas a dibujar a los Pica Piedra. Así o sí, es un kit de arte de los Pica Piedras en video. Y lo padre es que, les digo, trae el video este, este lo pones en tu videocassetera. Y ya puedes, te enseñan cómo, te dan la clase cómo dibujarlos. Voy a poner este ahí. Espero que no se caiga porque ese plástico se puede desvalar. Y vamos con lo siguiente. Y lo siguiente es este que viene siendo un libro de pintar. Y como verán, es de Golden Books, de los Pica Piedras. Y este es de cuando hicieron la película. Por eso se ven así como personas reales, porque es de cuando hicieron la película de los Pica Piedras. Y este libro es de 1993. Y como verán, es así. Y trae, bueno, todos los dibujos de los Pica Piedras. Está padrísimo. Míralo esto. Pebbles y Bam Bam. Así, está muy, muy padre. Es así, es este. Y no lo tengo dibujado ni nada, este, ese libro. Me encanta, es uno de mis favoritos, pero pues no lo he dibujado porque, pues, lo tengo más bien como colección. Yo creo que voy a mover un poquito las cosas para allá. Para aquí que van. Ahí está. Creo que eso está mejor. Ok. Y lo siguiente es este que viene siendo un libro. Y es un libro, obviamente, también de los Pica Piedras. Y este es un Peter Pan Book and Record Book. Y dice The Fluentist Fred and Barney, Mejores Amigos. Es del Best Friends. Su libro se llama Mejores Amigos. Y este viene con su disco, con su álbum. Que dice Best Friends. So, este es de 1976. Y era cuando habían los libros con discos. Venían en ese tiempo con discos. Y, pues, sí, es este. So, sí. Este libro es de 1974, no 76. So, este es del 1976. Es este libro. Este libro es más viejo que yo. Y es así. Y vean los dibujos, qué bonitos. Y viene con su disco. Está padrísimo. Y el siguiente es este. Y este es de Pebbles y Bam Bam. Dice de la serie imaginativa de Pebbles y Bam Bam. Y es un libro de colores. Y es un libro así como para niños chiquitos de esos duros. Y vean. Vienen así. Es de colores. So, es la página de morado. Rojo, rojo, azul, amarillo. Y, bueno, aquí vienen todos los colores. So, sí. Es un libro así como que para que los niños aprendan los colores. Pero eso está muy padre. Y este es de 1997. So, sí. También es antiguo. Aunque es más nuevo que las otras cosas. Pero también es antiguo. So, es ese. Y el siguiente es este. Que viene siendo un libro de un cuento. Y vean lo que costaba en ese tiempo. Un dólar y veinticinco. Ojalá que todavía costaran los libros eso. Pero no. Y este dice Pebbles y Bam Bam. And the Wicked Witch. So, Pebbles y Bam Bam. Y la bruja. Vean. Es así. Y trae lo que es el cuento. Y trae dibujos. No es como que un libro para pintar. Pero trae dibujos que se podrían pintar. O sea, no hay. Porque no. Pero en realidad no es un libro de pintar. Es un libro de cuento. Simplemente que venían con dibujos. Están todos. Pero sí. Y este. Este. Ay, no veo. A ver. Aquí está. Este es un libro de 1978. So, sí. Es un libro del 78. Súper antiguo. Pero vean. Están en muy buenas condiciones. Es como me encanta que a veces encuentro cosas. Y están en súper buenas condiciones. A pesar de que son súper antiguos. Y pues. Me encanta. Me encanta cuando encuentro cosas así. Y ahora vamos con las películas. Y bueno. La primera es esta. Que viene siendo The Flintstone Kids. And Captain Caveman. And Dino 2. So, sí. Este es como de los. Como esos. Que vienen siendo los pica piedras. Pero en niños. Por eso se llama The Flintstone Kids. Era cuando los pica piedras. Eran la versión niños. ¿Y si es esta? The Flintstone Kids. Es un. De videocassette. De HS. Y sí. Yo tengo un VHS en mi casa. Y sí los veo. Tengo una videocassetera. Entonces sí. De vez en cuando me gusta ponerlos. Por eso es que los tengo. Aparte de colección. Sí me gusta verlos de vez en cuando. Eso sí. Es este. Y vean así son las caricaturas. Y vean el Dino es bebé. Y bueno. Así están ellos. Y este es de. A ver. ¿Dónde dice? De 1989. So, sí. Este es de 1989. De cuando yo era una niña. Y yo me acuerdo que veía estas caricaturas. Me encantaba ver estas caricaturas. Eran de mis caricaturas favoritas. Las de los pica piedras. Y sobre todo cuando salieron la versión de niños. Me encantó. Y bueno. Vamos a poner este aquí. Y tengo otra más. Y esta es de. Los pica piedras ya. O sea. Como adultos. Y bueno. Es este. Flintstones. For it takes the field. Así se llama. Y también es una caricatura. Y este es de 1994. So, este es todavía más nuevo que aquel. A pesar de que también es antiguo. Así es. Está muy padre. Así. Bueno. Voy a poner este acá. Y tengo. Este otro. Y este es de. El. De. La colección de aniversario. De los 30 años. De Flintstones. Hop. 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 Y vean. Viene Dino. Viene la congurita. Y vienen los Pebbles en Bam Bam. Este es así. Y este vean. Lo encontré en la durba. Nunca le quité el precio. Pero sí. Este es de 1991. So, sí. Este es uno de 1991. Y pues aquí está la. El cassette. Un cassette normal. Pero sí. Es este. Y está súper padre. Entonces, bueno. Es este. Vamos a ponerlo aquí. No. Porque vamos a tapar eso. Mejor lo ponemos aquí. Sí. Aquí lo ponemos. Y eso nos está acabando el espacio. Y bueno. También tengo esta. Y esta ya es en DVD. De hecho, la primera de los Flintstones no la tengo. Estoy segura que la tenía. Pero no sé qué le pasó. Esta es la segunda. Ya viene siendo The Flintstones. En Viva Rock Vegas. Porque primero salió The Flintstones normal. Y luego después salió Flintstones Viva Rock Vegas. Y bueno. Esa es la segunda. Y esta es del 2001. Eso sí. Esta es del 2001. Y bueno. Es de cuando les digo. De cuando salió la película. Muy padre. Eso sí. Este es en DVD. Yo creo que voy a poner. Esto es así mejor. Para que pueda. No. Vamos a poner. No. Sí se puede. Sí se puede todavía. Ok. Ahí está. Vamos bien. Tengo un montón. Y es esta. Vean. Es esta. De Yogi Bear. Y los pica piedras. Viene Fruit Flintstone. Y viene Dino. Y sí. Es original de la marca. Y esta es muy rara. Porque es de los pica piedras. Entonces sí es esta. Vean qué bonita. Me encantan los colores. Ok. Y lo siguiente. Es esto. Vean. Tengo una gorra. De los pica piedras. Y bueno. Esta gorra. No dice el año. Pero esta me parece. Que es de los ochentas. O noventas. Es de lo que era el parque. Paramount Kings Island. Era un parque. Y esta gorra. Es muy difícil de encontrar. Porque este parque. Ya no existe. Era un parque. Tipo. Así como lo hay. Este. Six Flags. O Disney. Era un parque así. Un parque de diversiones. Y pero ya lo quitaron. Me parece que era en California. Si no me equivoco. La verdad no estoy segura. No quiero echar mentiras. Pero me parece que era por allá. Y pues si. Es esta. Una gorra. Que era de ahí. Que la vendían ahí. Bueno yo tuve la suerte. De encontrarla. Y pues le hice parte de mi colección. Y como verán. Sale Yogi Bear. Acá si vieron. También estaba Yogi Bear. Ah. Esto no es un personaje. De los pica piedra. Pero es un personaje. De Hanna Barbera. Ah. Aquí dice. 1991. Si. So esta gorra. Es de 1991. Porque Dios dijo que ese parque. Era popular. Como en los ochentas. Inicios de los noventas. Entonces si. Y si. Esta gorra es de 1991. De cuando el parque era muy popular. Pero si. Es este. Esta super padre. Y pues si. Esa es otra pieza. Que tengo así como que de ropa. Y bueno. Ahora vamos. Con los juguetes. Y bueno. Tengo este. Que todavía lo tengo en el paquete. Y este está muy padre. Y este es nada más. Una muñequita. De lo que viene siendo Betty. The Flintstones in Action. So era de las figuras en acción. Y vean. Estos son los que se podían coleccionar. Que venía. Fred. Barney. Wilma. Betty. Pebbles and Bam Bam. Dino. Flint Mobile. Barney's Car. And the Motorbike. La moto. So si. Charles de Freire. Charles de Barney. Y la moto. Si. Y este es de 1985. Y bueno. Les digo. El paquete si está dañado. Pero todavía lo tengo nuevo. Un paquete. Y este. No lo abro justamente. Porque es una pieza de colección. Por eso es que no lo he abierto. Pero si. Me encanta el paquete. Vean. Viene la casa. Viene aquí todos los personajes. Está super padre. Y vean lo que dice. Yabba yabba du. Me encanta. Y bueno. Viene la Betty. Y vienen este. Unas. Este. Como una pala. Y un así. Como así. Unas cosillas ahí. Unos accesorios. Pero este es super padre. Este es una de mis piezas favoritas. Bueno. Vamos a poner este aquí. Lo siguiente es esto. Y esto no es precisamente como que un. Un juguete. Pero bueno. Es una luz. Es un foco. Y este realmente prende. Y lo prendes y prende en moradito. Este es el foco de aquí. Y bueno. Es Pebbles y Balban. Y están como en una nube. Y esto es una nightlight. Este lo pones en la noche. Cuando. Como los niños ya ven que muchas veces tienen miedo de dormirse en lo oscuro. Ponen un foquito pequeño. Entonces bueno. Este es un foquito. Que es para eso. En la Conecta solamente funciona. Y ven. Está Pebbles y Balban dormidos en la luna. Sí. Es esta. Y este dice. Ay. No lo alcanzo a ver. De Flintstone 1993. Hannah Barbara. So sí. Este es un foquito de 1993. Y esta parte son. Son unas figuritas. Que son unos niños. Y me falta una. No sé. Este. No lo encuentro. No lo encontré. Este. Vean. Tengo a Fred Flintstone. Y es en la versión niño. Y este. Es de 1986. Y este me encanta. Porque es la versión. Como aquellos. Como les decía. De la versión de los niños. Y bueno. Este lo que hace. Es que le mueves un bracito. Y se le mueve el otro. Como que está conectado en los brazos. Vean. Pero es tan bonito. Pues sí. Es este. Es el Fred Flintstone. Y también tengo a Betty. De las mismas. Y vean. También. Se le mueve la manita. Se le mueve la otra. Y sí. De 1986. Es este. Y me falta la uva. Me les digo. Sí la tengo. Que viene vestida. Este. Pues como es ella. De blanco el vestido. Y rojo la parte de arriba. Pero no la encontré. No tengo idea. Donde tengo. Tengo que buscarla. Porque. Este. No estaba donde tengo mis cosas de Flintstone. Si no me había dado cuenta. La siguiente es esta. Que es una. Esa es la pieza más nueva que tengo. Que si recordarán. Esta pieza. La encontré hace poco. Y. Esta debe de caminar. Pero. No. No funciona. Y de hecho. Se me olvidó decirle a mi esposa. Que me la calara hace días. A ver por qué. ¡Oh! Sí caminó. Sí caminó. Estaba mal puesto esto. Lo empujé hacia adentro. Y ya funcionó. ¡Ay! ¡Qué padre! Y este. Ahora ya quiere seguir caminando. Le di mucha cuerda. Eso sí. Este es de 1992. ¡Y vean! ¡Oh my goodness! ¡Esta genial! Ya no lo voy a tocar porque ya se mueva. Pero sí. Si recordarán. Esa pieza la acabo de encontrar hace poco. Y no quería funcionar. Pero era que estaba salida la cosita. Y ya. ¡Ay! ¡Qué padre! Estoy muy contenta por eso. Ok. Lo siguiente es este. A ver dónde está. Este. Y viene siendo Barney. Es el amigo Pablo. Pablo. ¿Se llama Pablo? En español. En inglés es Barney. Por eso yo le digo Barney. Porque ya se me van a decir. Así no se llama. Pero no. Es que en español e inglés. Creo que ese se llama. No. Ese se llama. Pedro en español. En inglés es Fred. Y bueno. Ese se llama Barney. No sé en español. Creo que se llama Pedro. Pica piedra ese. No sé. No sé. Pero bueno. Tenemos a Barney. Y este. Esta figurita. Es de 1991. Y esta es de. Si se recordarán. Tengo una colección de muñequitos. Que se doblan así. Que tienen como un alambre dentro. Bueno. Pues este es uno de ellos. Entonces puedes. Este. Doblarle las manos. Levantarle las piernitas. Y así. Porque tiene. Por eso tiene estos agujeritos. Porque. Este. Puedas. Pararlo en diferentes maneras. Pero está muy padre. Y sí. Esta es la única figurita de estas. Que tengo de. De los pica piedras. Pero. Está padrísima. Y esta es de 1991. Y es de Barney. Así tipo. Ropi. Esta figurita. Y esta figurita. Me parece que es de cuando salió la película. Esta. No más dice. Es Dino. No más dice Dino. Aquí atrás. No dice de cuándo es. Pero me parece que esta. Es de cuando salió la película esa. Me parece que es esa versión de Dino. Por eso se ve como que más real. Y no tanto como caricatura. O bueno. Sí. Obviamente se ve como caricatura. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Se ve como. Como más detallado. Como más real. Porque este. Me parece que es de cuando salió la película esa. Algo así me recuerdo. Pero sí. Es este. Y es un Dino. Vamos a ver. 60. No. No se siente. Vamos a dejarlo así. A ver. Y ahora. Oh. Y tengo acá el otro de estos. Ok. Sí es este. Este es el otro de estos. Que. Estaba algo confundido. Ahorita les digo por qué. Vean. Este. Viene siendo el otro de estos. Que también se le doblan los bracitos. Y así. Estaba yo casi segura que este era de otra colección. Que ahorita les voy a mostrar. Pero. Me equivoqué. Entonces todavía me falta uno de los otros. Ahorita van a ver. Pero sí. Es este. Y bueno. Este es de 1991. Y estos. Dicen nada más. H.B. A ver. Son estos. Y estos me parece que salían en un cereal. Si mal no recuerdo. Este. Creo que eran de los del cereal. Son esos. Estos. Y ahora vamos con los que. Acabo de encontrar hace poco. O bueno. Uno de ellos. Que viene siendo. Este. Este. Este si recordarán. Es a lo que me refería con caricatura. Vean la diferencia. Muy bien. A lo que me refería. Si este. Viene siendo uno que encontré. Hace muy poquito. Bueno. Cuando estén viendo este video. Porque si ya pasó mucho tiempo. Pues obviamente no. Pero si este. Esta figurita. Es muy especial para mí. Porque tenía muchísimo. Muchísimo tiempo buscándola. Y por fin la encontré. Esta figurita yo la tenía cuando estaba pequeña. Porque esta salió en los cereales. Que son los cereales esos. De los pica piedras. Que no sé si en toda la parte de los ven. Pero en Estados Unidos son muy populares. Que son los este. Pebbles. Fruity Pebbles. Y bueno. Venden los cereales. En aquella época. Creo que eran los 90. Sí. 92. Venían en los cereales. Y esos venían. Haga de cuenta. Venía como la caja del cereal. Vamos a decir. Que esa es la caja del cereal. Venía la caja del cereal. En la parte de arriba venía otra cajita. Y venían los muñequitos. Hacia acostados. Y tenía como una ventanita. Donde podías ver que bueno te salían. Entonces era padre. Porque no te salían repetidos. O sea tú podías escoger. Cual. Cual agarrar. Entonces era lo padre. Y yo tenía los tres. Porque era este. Era lo que era Fred. Barney. Y el Tino. Y con los años. Los fui coleccionando otra vez. Pero este me faltaba. Y ahora me doy cuenta. Que me falta Fred. Ahorita les digo por qué. Bueno. Es ese. Vamos a mover estos. Para acá. Para que quede bonito el Fred. Este. Vean. Este es el otro que tengo. Que viene siendo el Barney. Y este igual. Es solamente dos. Porque es de la misma colección esta. Que vienen siendo como de Holly Rock. O sea en vez de Hollywood. Era Holly Rock. Porque ya ven que ellos viven en Pica Piedra. O sea. O el pueblo de Pica Piedra. Entonces sí. Por eso él es así como que con la cámara. Así de que tomando la película. Y este otro está así de que. Take one. Corta y queda. Vean que padre. Entonces. Yo pensé. Que el que me faltaba nada más. Era ese. Porque yo tenía este. Y yo pensé que este era. Porque vean. Viene con el micrófono. Entonces yo pensé que ese era el set. Resulta que no. El set de este es este. Entonces me falta todavía. Que triste. Que triste porque yo estaba confundida. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta. Entonces bueno. Ahora tengo que encontrar el otro de esos. Que era el Fred. Porque eran. Les digo nada más eran tres. Pero me falta el Fred ahora. Pero bueno. Así pasa. Cuando uno colecciona. A veces se te va la onda. De tanto que tienes. Luego se te olvida que tienes. Y bueno. También tengo a Wilma. Y Wilma les digo que la tengo en esa versión también. Pero tengo que encontrarla. La tengo por ahí en la recámara. Este. Creo que está en la recámara de Junior. No sé. No sé. Tengo que buscarla. Pero sí. Tengo esta. Y esta venía como con un carrito. Por eso está así en esa forma sentada. Pero pues sí. Esta no encontré el carrito. La encontré sola. Pero pues igual. Me la traje. Y bueno. Esa. Y esta me parece que eran de McDonald's. Si no me equivoco. No sé. Dice 1988. Y products. Esta venía en algo. Como en alguna comida o algo. Porque dice lo mismo que aquellos. Pero esta no era de cereal. Esta no la recuerdo de cereal. No sé. No recuerdo. Y bueno. También tengo este. Y vean. Este me está lista. Porque está como que. Como que se acaba de despertar. Vean la cara. Está como que. Está bosteciendo. Vean en la boca. Está bosteciendo. Y se está estirando. Y se está estirando las manos. Y esta es de 1994. Y pues es una figurita de Fred Flintstone. Y tengo también la figurita de esas mismas. De lo que viene siendo Barney. Barney Rubble. Así. Tengo el Barney también. Y estos dos son de la misma. De la misma colección. Con el Barney y este. Vamos a ponerlos acá. Está más alto. Estos dos son de la misma colección. Y luego pues tengo este. Y ahora vamos con mis carritos. Porque tengo varios carritos. Y el primero que tengo es este. Y este era original del Burger King. Este lo dieron en Burger King. Burger King. No dice el año. Pero bueno. Es obviamente antiguo. Creo que este es de los noventas. Si no me equivoco. Y bueno. Este sí. Y este es de cuerda. Pero este sí no. Este sí no. No he logrado que camine. Algo debe tener adentro. Porque está súper duro. Pero sí. Es este. Y bueno. Está bonito. Y este lo puedes caminar. Y si escuchas. No sé si se escucha. Como que trae algo mecánico. Pero. Y trae esto. Pero no le puedo hacer que funcione. Está como muy duro. Vean. Le doy. Y se queda igual. O sea. No sé. Pero sí. Este trae a Barney. Y a. Y a Fred. Y también tengo esta. Que viene siendo la Betty. Y vean. Ella viene en un este. Esta puede ir así. O puedes voltearla. Y vean. Ella va en un dinosaurio. Y esta. Es de 1991. De Dennis. Oh wow. Este es de Dennis. So. Este es el juguete que daban en el restaurante Dennis. Ese sí completamente. La verdad. No. No me acordaba. No había visto. Pero sí. Aquí dice. Dennis 1991. So. Este es el restaurante Dennis. Esos son los juguetes que daban. Yo creo que. Para los niños. Cuando iban a comer ahí. Pues esa. Y ahora vamos con otra figurita más. Y esta. Dice. Así. Ok. No. Este no le veo por ningún lado. Nada más de China. No sé. Pero sí. Es esta. Y esta me parece que es de cuando salió la primer película. No esa. Sino que la primer película de los pica piedras. Y viene siendo esta. Que es Wilma. Y vean. Este es su carro. Y ella se ve más real. Se ve diferente a esas. Porque como les digo. Igual que este. Es como que de la película. Por eso se ve diferente. Pero sí. Es esta. Y esa pues es un carrito. Y también tengo esta otra. Y esta otra también es de los carritos. O de la película. Y es un carrito también. Y este vean. Es Dino y Pebbles. Y también son de la versión de la película. O sea. Le tengo a Pebbles. Y a Dino. Y este Dino. Si verán. Es parecido a este. Como por eso. Porque es de la película. Y de ese tengo dos. Resulta que tengo dos. Y ni sabía. Pero bueno. Vamos a ponerlo ahí. Lo que pasa es que uno. Ya lo tenía. Y no me acordaba si lo tenía. Entonces fui. Un día. Al Tianguis. Y lo encontré. Y pues lo volví a comprar. Porque no me acordaba si lo tenía. Y dije. Prefiero tenerlo doble. Y no llevármelo. Y que resulte que llegue a la casa. Y no lo tenga. Porque son cosas muy difíciles de encontrar. Entonces dije yo. Si no lo tengo. Me va a dar el ataque llegando a casa. Entonces resulta que llegué. Y sí lo tenía. A eso me refería con que no sabía. No es que me acabo de dar cuenta ahorita. Más bien. Me pasó ese día. Y bueno. Tengo también este. Y vean. Aquí viene a Betty. Y Pam Pam. So en este. Viene Pebbles y Dino. Y en este viene Betty. Y Pam Pam. Con su mamá y la mamá y el hijo. Y bueno. Y como les digo. Estos no estoy segura de que son. Porque vean. Estos no dicen. Nomás que dicen. UCS Amblin China. Pero no estoy segura. Donde salían estos. La verdad. Eso sí. No estoy segura. En absoluto. Oh. Se cae todo. Y se mueve ese. Porque está. Trine la cuerda todavía. Por eso dejé de tocarlo. Y pues sí. Esa es mi colección. De los pica piedras. La verdad. Estoy bastante orgullosa. De esta colección. Porque me ha tomado mucho tiempo. Coleccionar lo que tengo. Y yo sé que hay colecciones. Muchísimo más grandes. Pero la verdad es que. Para mí. Ah. Una de las piezas son muy especiales. Para mí. Y pues poco a poco. Iré juntando más cosas. Y pues. Después. Si llego a tener más cosas. Si quieren que haga un video. Eh. Update. Como que. Algo. De cosas que vaya. Juntando así. Pues déjenme saber en los comentarios. Y ya luego les haré. Pero por ahorita. Es lo que tengo. Así que para eso falta muchísimo. Pero bueno. Mis hermosos. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos.